Maca Carriedo contra Ana María Alvarado por defender a Adela Micha Y es que Maca Carriedo no tuvo piedad para Ana María Alvarado, quien a través de su canal en YouTube habló sobre Adela Micha, asegurando que la conductora y periodista no quiso grabar los promocionales navideños de El Heraldo TV. Ana María dijo que Adela Micha preguntó por quién iba a grabar al lado de ella esos promocionales, cuando le dijeron que iba a ir con ella Mauricio Barcelarta, Luz Elena González, Jimena Córdoba, Ivón Chávez, Alex Caffey y más, decidió que no quería grabar dichos promocionales, asegurando que ella qué hacía ahí, al lado de todos ellos. Esto fue lo que comentó Anita Alvarado. Ante esto, Adela Micha y Maca Carriedo se le fueron a la yugular, sobre todo Maca Carriedo, quien decidió defender a Adela Micha y hablar por ella. Adela, a través de su programa en El Heraldo TV, dijo minimizando el asunto, la verdad ni he contestado en redes, porque me da hueva. Sin embargo, Maca sí dijo lo siguiente, a mí hay dos cosas que me enchila, uno que digan cosas de mi gente, y dos que digan mentiras y no se preparen, sale este personaje que bastante más cosas tiene que atender en su vida. Ahí mismo Adela Micha la interrumpió y dijo, pues tú dijiste que uno de sus familiares acababa de morir. Y Maca comentó el reciente fallecimiento de la madre de Ana María Alvarado, y dijo, su mamá murió esta semana, que lo sentimos mucho, pero de verdad que mejor se concentra en su familia, en lugar de andar diciendo mentiras y aparte actuándolas. Es que es de risa, fíjate cómo actuó todo un diálogo que tú ni tuviste. Aparte de todo es una mala actriz, qué penoso Ana María Alvarado. Pero no todo quedó ahí, y es que Maca siguió remetiendo en contra de Ana María, asegurando, los complejos de la que no se lleva con los patrones. Los patrones la aguantan. Los patrones te aguantan cuando eres chingona, no cuando eres tú. A mí no me aguantan, a mí me quieren, respondió Adela a Micha con autosuficiencia. Maca aseguró que no defiende a Adela por trabajar con ella, y dijo, y no lo digo por ser la minion de Adela, ¿eh? Maca Carriedo remató diciéndole a Ana María Alvarado lo siguiente, si ya tienes la creatividad para inventar algo, ten la creatividad para hacer algo que haga tu trabajo mejor, en vez de que se profesionalice. No más parece que está ahí, en el salón de belleza, platicando con unas viejas chismosas. Tal parece que el comentario de Ana María Alvarado, al decir que Adela Micha se puso sus moños para salir en los promocionales de Leraldo TV, le molestó mucho tanto a Maca Carriedo como a Adela Micha, dejando ver claramente, de manera burda, su molestia. Gracias por ver el video.